bueno pues muy buen día para todos ante todo pues agradecer este espacio y que nos estén acompañando desde tantos países sea esta la oportunidad pues para aprovechar que todos o la mayoría de nosotros está haciendo trabajo en casa y que nos sigan acompañando en nuestros webinars donde pues tenemos temáticas tan interesantes como la del día de hoy y es este tema de las auditorías remotas como lo ha comentado jilbert y esperanza entonces bueno pues me presento de nuevo mi nombre es natalia petrelli yo soy directora de iso tools en colombia y el propósito de nuestra presentación de hoy es mostrarles cómo nuestra plataforma tecnológica puede aportar mucho valor en estas circunstancias y en estos procesos de auditorías virtuales de acuerdo entonces bueno para quienes no nos conocen nosotros somos una plataforma tecnológica que ayuda en todos esos procesos de automatización y mejora de los sistemas de gestión para hacerlos más ágiles accesibles medibles y aportar información en el corto plazo que permita que ustedes como organizaciones tomen decisiones relacionadas con sus sistemas de gestión de acuerdo somos una plataforma que funciona en modalidad software as a service con lo cual no se requiere ningún tipo de instalación en los servidores del cliente o de sus organizaciones lo único que se requiere es acceso a internet de acuerdo estamos viendo acá en mi pantalla la herramienta tiene un protocolo seguro para acceder https lo que nos da la garantía también de seguridad de la información que ustedes van a tener en nuestro aplicativo de acuerdo la herramienta funciona con unos roles y perfiles de usuarios entonces en este caso de auditorías pues vamos a tener esos roles y perfiles perfectamente determinados no el rol auditado el rol auditor y los distintos participantes en el proceso y en la medida que esas personas vayan ingresando a la plataforma pues van a ver lo que nosotros como usuarios administradores de la plataforma les permitamos de acuerdo entonces si queremos en este caso que un equipo auditor o una auditora un proceso de auditoría pues vamos a ver en qué módulos de nuestra herramienta deben acceder esas personas no yo voy a mostrarles de manera muy general el entorno de la plataforma y luego nos vamos a ir al caso específico de auditorías que es el que nos compete el día de hoy básicamente este es el entorno de iso tools en donde bueno tenemos un panel de accesos directos un modelo de navegación que en este caso está asimilando un poco la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión o de las normas también podríamos llegar a navegar por un mapa de procesos en donde ustedes se pueden ver identificados aquí estaría su propio mapa de procesos y en la medida que por ejemplo el auditor tenga que documentarse sobre la estructura de los procesos sobre la documentación de los procesos y los riesgos de los procesos y todo lo que él vaya a auditar pues puede ir haciendo uso de la auditoría de la herramienta tecnológica para irse documentando antes de hacer un proceso de auditoría de acuerdo entonces básicamente aquí por ejemplo pues lo más usado lo más empleado a través de un proceso de auditoría pues es hacer esa auditoría basada en los procesos de acuerdo entonces simplemente aquí tendrían por ejemplo el mapa de procesos y entrando cada proceso pues vamos viendo toda la información del proceso no por ejemplo una ficha de caracterización del proceso donde el auditor va viendo pues cuáles son las entradas del proceso cuáles son las salidas cuáles son las partes interesadas cuáles son los documentos de referencia de ese proceso y a partir de la navegación que permite iso tours pues el auditor va a ir visualizando todo lo que quiera ver del proceso en este caso los documentos dando clic aquí en la en el ojito pues vamos a poder ver el documento como modal de acuerdo entonces si yo quiero ver no sé actividades del proceso una norma etcétera pues voy a ir navegando y voy a irme directamente al gestor documental a visualizar ese documento de acuerdo también en ver por ejemplo datos del proceso no como están los indicadores de este proceso para que el auditor se vaya dando una idea de esa información o por ejemplo los hallazgos detectados en auditorías anteriores y pues que tenemos que auditar en este proceso actual y así sucesivamente no todo lo que yo quiera ver relacionado con el proceso puedo hacerlo navegando directamente desde el mapa de procesos no por ejemplo la matriz de riesgos igual no yo puedo ver los riesgos relacionados con el proceso directamente navegando desde el mismo de acuerdo aquí tendríamos nuestra matriz no voy a ahondar mucho en este tema porque el objetivo de la de la presentación es precisamente el tema de auditoría de acuerdo entonces voy a volver a la pantalla de inicio y teniendo en cuenta todo lo que ven ustedes aquí en pantalla pues yo puedo hacer una navegación a través de estos accesos directos no donde tengo por ejemplo el mapa de procesos la gestión documental la mejora continua los indicadores la gestión de riesgos y finalmente el proceso de auditoría de acuerdo entonces vamos a entrar allí para continuar con la presentación de acuerdo entonces muy importante que bueno aquí vamos a tener de acuerdo con la metodología que cada una de sus organizaciones tenga frente al tema de auditorías pues todo lo que tenga que ver con sus programas de auditorías planes de auditorías derivado del plan de auditoría por ejemplo los informes de auditoría donde en la herramienta vamos a enlazar todo el proceso de mejora continua de acuerdo que quiere decir que desde iso tools vamos a llevar de manera articulada todo el proceso de principio a fin hasta que lleguemos por ejemplo al informe de la auditoría donde vamos a visualizar cuáles fueron los hallazgos que nos detectaron y con base en esos hallazgos pues que ya el responsable pueda definir una serie de planes de acción y dentro del proceso de auditoría pues efectivamente visualizar esos resultados por ejemplo la eficacia de las auditorías por ejemplo no sé la cantidad de hallazgos que se detectaron si hay hallazgos repetitivos etcétera un proceso de análisis de información con base en los resultados que nos genere la plataforma tecnológica de acuerdo entonces aquí vamos a partir del programa de auditoría una de las características que tiene iso tools como plataforma tecnológica es el grado de personalización que tiene la herramienta para adaptarse a las necesidades de cada organización muy importante comentarles pues que obviamente podemos hacer cualquier tipo de auditoría desde iso tools en este caso estamos viendo una auditoría basada en sistemas de gestión hizo 9.000, 14, hizo 45.000, 27.000, etcétera pero también estamos realizando auditorías basadas en riesgos y control interno entonces ese tipo de auditorías pues digamos que la metodología varía un poco pero realmente el objetivo es el mismo ¿no? visualizar el estado de los requisitos o el estado de un proceso frente a ciertos requisitos bien sea de una norma, de un estándar, de un requisito y con base en ese proceso de revisión pues ir viendo cómo se encuentra el proceso e ir generando bien sea las observaciones, los hallazgos, las oportunidades de mejora que el auditor detecte en ese proceso ¿de acuerdo? entonces vamos a ir viendo cómo paso a paso podemos ir realizando un proceso de auditoría ¿no? lo primero en este caso como vieron ustedes es el programa y en este caso pues lo que tenemos es por ejemplo una auditoría por proceso ¿no? yo puedo tener aquí distintos procesos de mi organización y simplemente voy a ir seleccionando los procesos que voy a ir a auditar ¿de acuerdo? entonces por ejemplo el proceso financiero o el de direccionamiento estratégico los requisitos de la norma que voy a auditar por ejemplo acá el requisito 5.1 o cualquier requisito el tipo de auditoría esto lo podemos clasificar entre auditoría interna, externa o cualquiera de los tipos de auditoría que realicen en sus organizaciones y aquí vamos desarrollando o realizando el programa de auditoría ¿no? por ejemplo aquí añadimos una fila vamos a auditar por ejemplo el proceso financiero basado en requisitos de no sé de control interno por ejemplo y así sucesivamente ¿de acuerdo? vamos seleccionando los procesos aquí sería auditoría y vamos aceptando ¿de acuerdo? entonces la herramienta es dinámica, es intuitiva, es amigable de tal forma que tanto auditado como auditor pues van a tener una interacción muy interesante en este proceso de auditoría ¿de acuerdo? entonces ya realizamos nuestro primer nuestra primera etapa digamos en este programa de auditoría que es la programación precisamente aquí tenemos el proceso, digamos los requisitos aplicables el tipo de auditoría, el programa anual de auditoría acá pues tenemos estos procesos que los vamos a auditar en abril, en mayo dependiendo del periodo de tiempo donde se quiera realizar esa auditoría luego vienen unas instancias de revisión y aprobación que son procesos que pueden ustedes tener o no tener en su proceso de auditorías entonces simplemente aquí la persona va entrando y va diciendo bueno si yo apruebo este plan de auditoría vamos a revisar la auditoría efectivamente o por el contrario quiero que se hagan ajustes entonces lo devuelvo y en este caso pues se realiza la revisión del programa de auditoría definido y se pasa para aprobación ¿de acuerdo? le damos a aceptar seguimos ¿de acuerdo? entonces aquí pasamos el programa para aprobación se aprueba el programa y luego vienen los planes de auditoría ¿de acuerdo? los planes de auditoría pues los podemos hacer por sede, por sitio de trabajo, por proceso podemos hacer un plan de auditoría por proceso o dentro de un plan de auditoría pues definir varios procesos como ustedes lo ven por acá aquí tenemos un proceso y aquí tenemos varios vamos a entrar a este que dice calidad y aquí nos va mostrando toda la información estamos en el plan de auditoría el plan de auditoría viene del programa 2020-01 vamos a auditar el proceso de calidad y acá está la información del plan de auditoría que nos trae toda la información que previamente hemos registrado ¿no? el proyecto es la sede de Bogotá en este caso donde yo me encuentro evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios de la ISO 9001-2015 el alcance, los criterios y las actividades que vamos a realizar ¿de acuerdo? también podemos seleccionar en este caso el auditor o el equipo auditor que va a ser parte de esta auditoría a quienes les van a llegar alertas a través del correo electrónico la ventaja de tener una plataforma tecnológica para este proceso de auditoría remotas es que todo el proceso se va enlazando a través de la plataforma tecnológica y también van llevando esas alertas a los usuarios a su respectivo correo electrónico para que podamos ver cómo se ejecuta por ejemplo un checklist de auditoría dentro de la herramienta entonces voy a ir al proceso directamente ¿de acuerdo? aquí estamos viendo de nuevo en mi pantalla el plan de auditoría donde tenemos toda la información que vimos anteriormente y la actividad que sigue es el checklist de la auditoría ¿de acuerdo? entonces vamos a entrar a nuestra plataforma RADAR o checklist a través de la cual realizamos esos tipos de listas de verificación para el proceso de auditoría ¿de acuerdo? entonces aquí hemos entrado a la plataforma vamos a seleccionar el checklist de la auditoría como ven ustedes podemos tener distintos tipos de checklist vamos a entrar a este y desde aquí le vamos a dar nuevo checklist ¿de acuerdo? aquí vamos a seleccionar, vamos a comenzar y aquí vamos a tener los requisitos que vamos a auditar ¿no? como les decía anteriormente pues podemos auditar requisitos de normas ISO podemos auditar otros requisitos de la organización podemos auditar requisitos que tengan que ver con auditorías de control interno basadas en riesgos por ejemplo todo lo que ustedes consideren dentro de su proceso de auditoría ¿de acuerdo? entonces básicamente aquí van apareciendo pues todos estos aspectos de los requisitos que vamos a auditar la herramienta nos permite calificar de diversas maneras en este caso tenemos cumple, no cumple o no aplica vamos a ir calificando la herramienta también nos permite ingresar observaciones e ingresar adjuntos ¿de acuerdo? entonces es una evidencia encontré que los contratos por ejemplo con cliente no están estableciendo X requisito y puedo adjuntar una evidencia de lo que estoy detectando en mi proceso de auditoría ¿de acuerdo? aquí lo vamos a hacer un poco rápidamente para que ustedes vean al final el resultado que esto genera el siguiente grupo le vamos a dar cumple y así sucesivamente ¿de acuerdo? si cumplimos o no cumplimos pues vamos a ir ingresando la información con sus respectivas observaciones en este sentido ¿de acuerdo? y al final tenemos un campo de firmas es decir que el auditor puede hacer todo un proceso de auditoría y al final pues firmar su formulario ¿de acuerdo? tenemos dos opciones aquí dentro de ISO Tools uno es guardar sin cerrar es decir si yo no he terminado mi auditoría pues puedo guardar el diagnóstico del checklist sin cerrarlo y posteriormente continuar la ejecución del mismo o si ya terminé le damos guardar y cerrar el diagnóstico ¿de acuerdo? entonces esto va a procesar la información de la lista de chequeo la lista de verificación para que desde el proceso de auditoría que era el que estábamos viendo ahora desde nuestro plan de auditoría podamos visualizar el resultado ¿de acuerdo? entonces vamos a esperar que nos guarde esta información ah perdón aquí me faltó algo vamos a ver creo que me faltó seleccionar aquí algo entonces lo vamos a hacer aquí rápidamente de acuerdo bueno vamos a dejarlo así perfecto aquí está nuestra observación sí perfecto vamos a firmar nuevamente y listo muy bien muy bien entonces ¿qué es lo que ocurre? que desde el proceso de auditoría aquí estamos en nuestro plan de auditoría vamos a verlo entonces estamos en nuestro programa nuevamente y desde el programa y desde el programa nos vamos a nuestro plan de auditoría y desde el plan de auditoría ya vemos nuestro checklist diligenciado ¿de acuerdo? nos vamos a ir al proceso nuevamente y aquí ya tenemos nuestro checklist previamente diligenciado ¿de acuerdo? entonces aquí podemos visualizar el resultado o descargarlo vamos a verlo aquí y aquí están básicamente el resultado de nuestro checklist de auditoría ¿de acuerdo? los que los cumple están aquí el no cumple recuerden que ingresamos un no cumple el resultado está un 95% y aquí se van viendo todos los resultados de ese checklist de auditoría ¿no? recuerden que estos requisitos que vamos a auditar pues pueden ser requisitos de norma requisitos de control interno requisitos de cualquier proceso de auditoría que ustedes vayan a realizar perfecto entonces vamos a continuar con este proceso de auditoría simplemente aquí le damos en el botón editar y le damos al botón completar es decir ya hemos terminado este proceso de auditoría siempre la herramienta va enviando esas alertas a los responsables a su correo electrónico entonces eso va permitiendo que el usuario el auditado vaya viendo los resultados de la auditoría en tiempo real ¿de acuerdo? entonces aquí estamos viendo las actividades de la auditoría el informe de la auditoría es la siguiente actividad después de haber hecho todo mi proceso en mi plan de auditoría la realización del checklist la reunión de apertura la reunión de cierre acá tengo mi checklist y aquí tengo el informe de auditoría ¿vale? entonces aquí en el informe le vamos a dar también al botón editar para que ustedes vean que se puede simplemente ingresar información entonces por ejemplo los resultados de la auditoría reflejan por ejemplo el cumplimiento de la organización frente a los requisitos auditados a continuación veremos los hallazgos observaciones o las oportunidades de mejora de la auditoría perfecto le damos a aceptar ¿de acuerdo? entonces ese formato de informe también puede ser el que ustedes requieran ¿no? la herramienta permite ese grado de personalización acá lo importante es que ustedes vean pues cómo se puede ir ejecutando el proceso de una manera articulada ¿de acuerdo? y aquí la herramienta tiene ese proceso de vincular todos los resultados de la auditoría o desde el informe de la auditoría los hallazgos que se hayan detectado ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a hacer el proceso de relacionar un nuevo hallazgo o uno que ya se haya detectado ¿de acuerdo? entonces aquí por ejemplo vamos a relacionar este ¿de acuerdo? y le damos aceptar entonces desde el informe de auditoría como lo estamos viendo aquí que está nuestro informe de auditoría podemos ir relacionando los hallazgos que detectamos en la auditoría si recuerdan nosotros en el formulario de checklist detectamos un hallazgo y ese hallazgo pues lo estamos viendo aquí ¿no? y relacionado directamente en el informe de auditoría acá nos está diciendo el tipo el código la fecha el requisito que incumplimos el origen de la detección que es la auditoría interna que estamos realizando y básicamente damos clic en ese proceso y esto nos va a llevar a proceso de mejora continua dentro de estos tools es decir tenemos un módulo de mejora continua donde vamos a ir viendo el registro del hallazgo y si nos vamos a ese proceso nos vamos a ir directamente desde aquí pues vamos viendo toda la traza de este hallazgo ¿no? entonces el numeral afectado la descripción del hallazgo el origen auditoría interna si pudimos capturar evidencias como dice Gilbert pues obviamente con la prueba de autorización una fotografía un adjunto pues lo vamos a a tener por aquí también dentro de este hallazgo pues ya cuando la persona o el auditado vaya a darle tratamiento al hallazgo pues va a hacer un proceso de análisis de causas por ejemplo no sé la metodología que defina espina de pescado lluvia de ideas o tres o cinco porqués y aquí simplemente va a ir ingresando la información ¿de acuerdo? entonces porque tal y tal cosa aquí está la respuesta y así sucesivamente ¿de acuerdo? pues no lo voy a ir diligenciando en aras del tiempo pero para que ustedes vean cómo se puede ir ingresando de manera fácil la información a la plataforma ¿de acuerdo? aquí le vamos a dar completar siempre nos va a permitir enviar una alerta a la siguiente persona responsable de ejecutar alguna actividad dentro del proceso y luego si ustedes ven por acá nos lleva al plan de acción ¿vale? el plan de acción ¿qué es? pues todas las actividades que vayamos a realizar para dar cierre a ese hallazgo de sana conformidad entonces aquí vamos a crear una acción la herramienta nos permite definir una fecha de inicio una fecha límite para la ejecución de esa tarea asignar por ejemplo un responsable y asignarle la tarea ¿no? entonces realizar el proceso de tal y tal cosa ¿de acuerdo? aceptar de esta manera vamos llevando el paso a paso de nuestro proceso de auditoría y ya luego de la auditoría pues todo el proceso de tratamiento de los hallazgos que se hayan detectado desde aquí ¿no? con un estado un seguimiento unos responsables y demás ¿de acuerdo? hasta aquí vimos todo ese proceso enlazado desde el programa el plan el informe de la auditoría enlazando pues los checklists y los planes de acción ¿de acuerdo? al final también comentaba Gilbert algo muy importante y es el tema de los informes ¿de acuerdo? entonces desde ISO Tools tenemos varios tipos de informes que podemos generar ¿vale? yo les tengo aquí unos ejemplos en donde básicamente por ejemplo podemos ver informes tipo indicadores para visualizar información de resultados del proceso por ejemplo de mejora continua ¿no? todos los hallazgos que hemos detectado en nuestro sistema de gestión o en las distintas auditorías que se hayan realizado los sistemas de gestión pues desde una plataforma tipo Business Intelligence vamos viendo esos resultados ¿no? incluso podríamos identificar las fechas en las cuales hicimos esa auditoría y filtrar de tal manera que veamos los hallazgos por tipo ¿no? en este caso por sistema de gestión acá lo estamos viendo por fecha aquí también podríamos ver los que tengan que ver con auditoría interna porque los hallazgos también pueden derivar de otras fuentes y así sucesivamente ¿no? informes muy dinámicos a través de los cuales podemos visualizar los resultados de ese proceso de auditoría y mejora continua ¿de acuerdo? y otro tipo de informes se pueden generar a través del módulo de gestión de report de ISO Tools ¿de acuerdo? donde ustedes libremente podrán crear sus propios reportes y ejecutarlos directamente desde la plataforma ¿de acuerdo? entonces yo simplemente selecciono de qué auditoría quiero generar el informe y en qué formato de impresión lo quiero generar vamos al botón ejecutar y desde aquí vamos a ir viendo el informe este es muy sencillo porque es un demo pero bueno aquí tenemos el encabezado del informe los hallazgos detectados y aquí estarían pues todos los campos que ustedes quieran tener en su informe ¿de acuerdo? y nos va trayendo la información de la propia plataforma el alcance de la auditoría las oportunidades de mejora detectadas qué metodología se aplicó etcétera etcétera ¿de acuerdo? con esto pues hemos visto de manera enlazada un proceso de auditoría cómo se puede ejecutar cómo se puede visualizar la información y espero pues que con esta demostración más lo que ha comentado Gilbert pues tengan ustedes herramientas muy interesantes para todo este proceso de auditoría remotas apoyándose en plataformas tecnológicas como Isotools nosotros en la descripción más como Isot bedrooms